Música Urban Sketchers Medellín es una comunidad de aficionados al dibujo. Aquí vienen todas las personas que quieran o les gusta el tema de registrar mediante un dibujo de ciudad. Salimos todos los fines de semana, casi siempre a las 3 de la tarde. Y es súper importante porque es un espacio para que se integren diversas personas, no solamente arquitectos, dibujantes o diseñadores. Aquí vienen abogados, amas de casa, vienen niños, llegan abuelos. Es un tema de integración. Y el objetivo es viajar por la ciudad, es conocerla, es vivirla y disfrutarla. Que ahí hay un aspecto muy importante porque nos estamos dando cuenta que la ciudad está viva y que la podemos recorrer y que la podemos conocer todos los fines de semana. Yo empecé a dibujar solo en el 2015, empecé a dibujar los barrios. Y a la vez empecé a invitar a la gente, ¿quién quiere venir a acompañarme a dibujar? Al principio no llegaba nadie, pero con un tema de constancia y de perseverancia, la gente empezó a ver, ve, este personaje pasa, está bueno. Y la gente se empezó a sumar, empezaron dos, luego cuatro. Y ya ahora somos casi 100 dibujantes de viaje. Y no solamente están dibujando un espacio, sino que están transmitiendo ese ser que está por dentro. Entonces el dibujo nos conecta y nos conecta entre personas. Y en este caso nos conecta entre ciudadanos que están viviendo su propia ciudad. Muchas veces hay personas que quiero hacerle homenajes. Por ejemplo, me encanta dibujar los vendedores informales o la gente que está en la calle trabajando. ¿Por qué? Porque el darle mi dibujo es como un homenaje a esos personajes que se vuelven como un paisaje. Entonces es como decirle, vea, me encanta su puesto de trabajo, me encanta lo que usted está haciendo, le regalo mi dibujo. No lo puedo hacer siempre porque obviamente es algo muy propio. Pero hay veces que me conecto y finalmente hago el tema del dibujo y se lo regalo. Es muy bonito la aceptación de las personas. Pero pienso que es un acto de desprendimiento muy bonito también. Es muy curioso porque la gente cree que uno no lo está haciendo, cree que uno trae los dibujos hechos. Le sorprende, normalmente no están acostumbrados a ver al artista en el lugar. Tenemos la idea de que el artista siempre está en su estudio, con su caballete, con la comodidad de su taller. El Urban Sketchers hace algo muy bonito y es sacar el arte a la calle. Es que todos tengan la oportunidad de conocer al artista y sentarse al lado del artista. Que la gente pueda tocar los dibujos, que coja las libretas y le pase la mano y no haya ningún problema. Entonces hay una aceptación muy grande porque es llevar el arte a la mano de las personas y compartir el conocimiento. Urban Sketchers es un espacio para uno comunicarse con ese niño que lleva adentro y transmitir esa información. El dibujo es muy ameno, el dibujo es muy agradable para las personas. Entonces una vez tomas un papel y tomas un lápiz, ya generas una conexión con todas las personas que están en tu entorno. Entonces es una herramienta súper valiosa, social, para comunicar algo que quieres transmitir. Hola querida, ¿cómo estás? Bien, es que te estaba dibujando, con mucho respeto. Entonces yo te quiero regalar este dibujo porque para mí es súper importante como hacer este tipo de homenaje. Nos vemos con una foto.